Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Star Atlas Spanish. Hoy os traigo por fin la Fimbul Airbike, la siguiente nave en ser vendida en el Marketplace. Verá la luz este jueves, como iban anunciando ya en la Town Hall, o subo el vídeo de las actualizaciones de las novedades de Star Atlas aquí a la derecha, donde el CEO hablaba de que este martes ya íbamos a tener un brochure o un catálogo de 26-27 nuevas naves que van a ver la luz durante el año 2022. Semana tras semana iremos viendo apariciones de naves. Esta primera semana arranca con la Fimbul Airbike, con una nave de 15 dólares de precio de salida que, insisto, verá la luz este jueves. Ya podremos adquirirla. A mí, sinceramente, mi opinión es que es espectacular. Me parece que hay un juego aquí bestial entre el mundo vintage con la parte de autofabricación y esto nos manda un montón de mensajes y de conclusiones que podemos ir sacando. Acordaros que la Fimbul, la marca Fimbul, se dijo, se le escapó a uno de los ingenieros, la marca Fimbul va a ser la primera en poder ser crafteada, en poder ser creada o modificada por nosotros, ¿vale? Con una serie de elementos que, como ya vimos en otros vídeos, son fundamentales, ¿vale? Que tienen, bueno, que ver con la lealtad, que tienen que ver con diferentes misiones. Ya lo iremos viendo, pero a partir de abril se podrá craftear, se podrá modificar y se podrá crear nuevas naves de la marca Fimbul. Empezaremos por la Fimbul y esta, obviamente, es una de ellas. Sabéis que Fimbul tenemos las Ecos, tenemos las Fimbul Bios, pero esta es la Fimbul a secas, la que, a priori, podremos modificar nosotros. Como no hay una facción detrás que le pertenezca a este fabricante, como sabéis, los Mood tienen a la PIS, los Sony tienen a la Busan, los Ustur tienen a la Bizus, o sea, hay ciertas marcas o fabricantes que pertenecen a una facción, en el caso de la Fimbul es totalmente agnóstica en ese sentido, es decir, cualquiera de las facciones puede llevar una Fimbul de estas y, bueno, sé que es espectacular, me encanta. Como veis, no lleva armamento, la nave no se le ve armamento, pero sí que se le ve en varias imágenes esa característica de modificación, está como muy hecha para ser modificada y tuneada. Yo creo que va a ser una de las más tuneadas del mundo, las más modificadas del mundo y más creadas de cero del mundo, por lo tanto, veremos algunas espectaculares. Imaginaros esto, esto en Unreal Engine 5, es que vamos a flipar con la calidad, es que va a parecer que es nuestra moto, vamos a disfrutar con ella paseando por todo tipo de planetas, así que me parece un acierto total sacar esta nave, me parece espectacular y sobre todo si la vamos a poder tunear y craftear, imaginad poder vuestros nombres, serigrafiarla, ponerle motores mucho más potentes, ponerle armamento que no parece que lleve. Fijaos en estas imágenes, son preciosas, tienen un rollo bestial. Y como veis, bueno, básicamente cualquier facción la puede tener, los colores, yo creo que se va a poder modificar un montón de cosas. Y como no lleva armamento, en esta imagen ya nos manda un claro mensaje, el armamento lo llevas tú en la mano, pero insisto que con los blueprints, según que blueprints se vayan adquiriendo a través de la lealtad y de otro tipo de factores, podremos ver, y de misiones, podremos ver seguramente armamento en la propia nave. Señores, un acierto de nave, 15 dólares solo, preciosa, ahora simplemente vamos a ver cómo evoluciona ese catálogo, qué tipo de naves van a mostrarnos ahora de todos los tamaños, pero sinceramente han dejado el pabellón muy muy alto, empezando además por una nave muy barata, muy económica, que tiene un tamaño pequeñito y que tampoco va a dar muchísimo juego en términos de batallas y de guerras, pero sí para navegar y estar en la parte social, cada uno va a querer tener una de estas tuneada, personalizada, con su nombre, con sus colores, etc. Así que, insisto, esta nave sí que va a dar juego, no en el término, insisto, de guerra, pero sí en términos de disfrute personal. Espero que os haya gustado, por favor darle al like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, darle a la campanita, y por favor también dejad comentarios, decidme qué os parece esta nave, creéis que es un acierto, como yo pienso que es, o bueno, tenéis un criterio distinto. Muchas gracias, nos vemos pronto, un abrazo bien fuerte.